Cordial saludo para todos los estudiantes. En esta videoclase estaremos dando continuidad a la temática iniciada en la clase anterior, la cual gira en torno a los hidrocarburos. Iniciamos hablando de los alcanos. En el día de hoy lo haremos de los alquenos. Estos alquenos, muchachos, son hidrocarburos insaturados. ¿Qué significa esto? Que por hacerle falta uno o más hidrógenos, los átomos de carbono se ven obligados a formar entre ellos un doble enlace, así como les estoy señalando aquí en la pantalla. Los alquenos también, muchachos, son conocidos como olefinas. Las olefinas, recuerden que son compuestos que están disueltos en aceite. Y también los alquenos se les denomina así porque pueden entrar en reacción con halógenos especialmente y por eso se forman dichas olefinas. Los alquenos también pueden ser tanto acíclicos o de cadena abierta o cíclicos. Y como les mencioné, van a tener un doble enlace entre carbono y carbono. Este doble enlace se caracteriza porque va a estar representado por un enlace sigma y un enlace pi. El enlace sigma, recuerdan ustedes que los explicamos anteriormente. Y el enlace sigma tiene una característica que es un enlace bastante resistente. En tanto que el enlace pi es muy fácil lograr romperlo. Esto va a permitir que en los alquenos se presenten reacciones de adición. Y más adelante les explicaré que estas reacciones de adición permiten que, por ejemplo, a partir de alquenos poder obtener alcanos. Todo esto es muy importante, especialmente para la construcción de una gran cantidad de compuestos de interés biológico e industrial. De la misma forma como los alcanos tienen una fórmula general, se las voy a recordar, CNH2N más 2, los alquenos también tienen su fórmula y la están observando aquí en la pantalla. Pero para el caso de los alquenos, observan ustedes que no van a tener el más 2 que viene después de 2N. Esa es la diferencia que vamos a encontrar con la fórmula de los alcanos. Los alcanos es CNH2N más 2, en cambio que en los alquenos es CNH2N. Para hacer un poquito más ilustrativa la aplicabilidad de esta fórmula, les voy a presentar un ejemplo similar a cómo se los presenté cuando estábamos observando los alcanos. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una cadena que va a tener 6 átomos de carbono. Esta cadena que tiene 6 átomos de carbono y yo deseo conocer la cantidad de átomos de hidrógeno que va a tener. Simplemente aplico la fórmula. Así como les expliqué en los alcanos, en donde N asume el valor de la cantidad de átomos de carbono que me indican, entonces simplemente yo voy a reemplazar el valor de N, que en este caso va a ser 6, en esta fórmula. Si yo hago eso quedaría de la siguiente manera. Ahora resuelvo la operación matemática aquí en el hidrógeno 2 por 6 y queda de esta forma. C6H12. ¿Qué significa esto? Que para yo armar esta fórmula necesito 12 átomos de hidrógeno. La fórmula, la estructura, perdón, la fórmula semidesarrollada sería la siguiente, muy sencilla. Observamos que tiene 6 átomos de carbono y si contamos los hidrógenos nos daremos cuenta que también hay 12. Entonces esta es una forma muy simple de nosotros poder aplicar la fórmula de los alquenos. Continuando con la información que les presenta en las guías, les hablan acerca de ciertas propiedades físicas y químicas que van a tener estos alquenos. Por ejemplo, aquellos compuestos orgánicos que tengan entre 1 y 4 átomos de carbono van a ser gaseosos. Hablando de los alquenos, los que tengan entre 5 y 15 átomos de carbono se van a presentar en estado líquido y aquellos que van a tener 16 o más átomos de carbono los vamos a encontrar en estado sólido. Los alquenos también se caracterizan porque son poco solubles en agua, pero sí pueden disolverse en solventes no polares como el benzeno. Recuerdan ustedes que también el alcano, los alcanos, perdón, pueden ser solubles en el benzeno y en el tetracloruro de carbono. De forma similar a como interactúa la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición en los alcanos en el que yo les expliqué en el video anterior que entre mayor es el peso molecular, entre mayor sea el número de átomos de carbono, mayor va a ser la densidad del punto de fusión y el punto de ebullición. Bueno, este mismo principio se aplica también en los alquenos. Entre más átomos de carbono contenga ese alqueno, mayor va a ser su densidad, su punto de fusión y su punto de ebullición. Bueno, los alquenos, muchachos, como les mencioné inicialmente, que ellos son útiles para la construcción de una gran cantidad de compuestos, para una gran cantidad de compuestos de interés biológico e industrial, también van a ser muy útiles en otros campos, por ejemplo, en la generación de plásticos. Los alquenos, como les mencioné, van a presentar un enlace doble. Los alquenos más sencillos. Solamente van a presentar un enlace doble en el carbono número 1, ¿oyeron? Y carbono número 2. Aquí en la tabla les presentan algunos ejemplos. Miren que aquí tienen el nombre y la fórmula semidesarrollada de cada uno de ellos. Por ejemplo, observamos nosotros que el carbono número 1 es el que les estoy indicando, es el que les estoy señalando. Este es el carbono número 1. Y fíjense que el doble enlace, ¿dónde se va a presentar? Entre el carbono número 1 y el carbono número 2. Fíjense, carbono número 1, carbono número 2 y así sucesivamente. Ustedes estarán observando ahí en la pantalla y ven que en estas fórmulas semidesarrolladas aparece este paréntesis y un subíndice fuera de él, ¿cierto? No se vayan a asustar. ¿Qué quiere decir este paréntesis con este subíndice? Lo que quiere decir para este caso en particular del 1 penteno que aquí donde va este paréntesis van a ir 2 CH2. Para el caso del 1 exeno, aquí donde va este CH2 no va a ir uno solo, sino que van a ir 3 consecutivos. Aquí en el 1 exeno les están diciendo que hay 4. Bueno, van a haber 4 CH2 de forma consecutiva. Bueno, se suelen escribir estas fórmulas de esta manera, muchachos, con el único fin de minimizar la prolongación de la estructura química, es decir, que no vaya a quedar tan larga, ya que son alquenos sencillos, son totalmente lineales, no son ramificados. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo que les di aquí, yo, miren, miren cómo la plasmamos, también la podríamos escribir de esta fórmula. También la podríamos escribir de esta forma. Fíjense ustedes, esta que está aquí es la misma que está acá, pero ¿qué pasa? Que solamente, fíjense que como aquí se repiten 3 CH2, yo lo que hice fue que los encerré entre paréntesis y coloqué el subíndice 3, indicando que aquí van de forma consecutiva 3 CH2. Bueno, esto mismo se aplica en los ejemplos que observan ahí en la tabla. Los alquenos, muchachos, para nombrarlos, se suelen emplear casi que las mismas reglas para que para los alcanos. Fíjense que cuando se les estaba explicando la nomenclatura de alcanos, se les hacía énfasis en que si eran capaces de aprender a manejar la técnica de cómo nombrar cada compuesto orgánico en el caso de los alcanos, les iba a ser totalmente fácil nombrar los alquenos, los alquinos y demás compuestos orgánicos, ¿oyeron? Entonces, recuerden que lo más importante que ustedes manejen, los prefijos griegos que determinan el nombre de esa estructura orgánica. Recuerden que una cadena que tenga un átomo de carbono va a iniciar con el prefijo MET, el que tenga 2 ED, el que tenga 3 PROD, el que tenga 4 BUD, el que tenga 5 PEN, el que tenga 6 ED y así sucesivamente, ¿oyeron? Ustedes deben de manejar, fíjense que yo les recomendé cuando estábamos hablando de los alcanos, que en este caso es bueno memorizar esos prefijos, ¿oyeron? Hay veces que se dice que memorizar pues no es conveniente y claro que es conveniente, muchachos, nosotros en nuestra vida diaria de forma frecuente memorizamos cosas que nos interesan, por ejemplo, memorizamos nuestro número de identificación, memorizamos nuestro teléfono celular o el teléfono celular de una persona que nos interese, nos memorizamos la dirección de nuestra casa, de un lugar, es decir, la memorización si es buena porque eso ayuda a que el cerebro pues se desarrolle de una forma más adecuada, entonces en este caso si es conveniente que podamos memorizar estas raíces griegas. Bueno, igual que los alcanos, lo primero que nosotros vamos a hacer muchachos es determinar la cadena principal y lo voy a hacer empleando esta pantalla en pain. Bueno, permítame un momento, la bajo, eso. Bueno, aquí les presento esta estructura, mírenla como es. Inmediatamente, muchachos, nuestra visión se debe de enfocar en donde esté presente el doble enlace. Fíjense que aquí observo un doble enlace y acá observo otro doble enlace. Como esta estructura presenta un doble enlace, por lo menos uno, fíjense que aquí hay dos, se trata de un alqueno. Ahora, en el caso de los alquenos, la cadena principal debe contener el doble enlace o los dobles enlaces que estén presentes. Ahora no importa tanto que sea la cadena que tenga mayor número de carbonos. Lo que interesa ahora es que en la cadena principal estén los dobles enlaces. Ahora, como en este ejemplo en particular se presentan dos dobles enlaces, la cadena principal debe tener estos dobles enlaces. Oyeron? Entonces, miremos entonces cómo quedaría. Obviamente que la cadena principal debe llevar esta dirección, ¿cierto? Ahora, yo determino si quiero emplearla en forma lineal o si deseo hacerla con cierta curvatura. Fíjense, por ejemplo, que si yo determino que esta es la cadena principal, miren ustedes, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que dentro de esta cadena he incluido los dos dobles enlaces y eso es totalmente correcto. Esta perfectamente puede ser la cadena principal, perfectamente. O también esta podría ser la cadena principal, totalmente lineal. Fíjense que inicialmente se la di curva, ahora puede ser lineal y sigue siendo la misma cadena, oyeron? Sigue siendo igualita. Vamos a manejarla de esta forma. Listo. Ahora, igual que en los alcanos, debemos enumerar los átomos de carbono y seguimos las mismas reglas, solo que vamos a tener prioridad por aquel extremo donde esté más cercano un doble enlace. ¿Oyeron? Donde esté más cerca el doble enlace a un extremo, por ahí debo de iniciar el conteo. Si yo observo este carbono en esta parte de acá, en la parte izquierda, este sería el carbono 1, carbono 2. ¿Dónde está presente el doble enlace? Si inicio el conteo por acá, en el carbono número 2. 2. Pero si yo inicio, voy a escribirlo aquí para que no se nos vaya a olvidar, 2. Pero si yo inicio el conteo por la parte derecha, fíjense desde este carbono, ¿dónde va a estar presente el doble enlace? En el carbono número 1, ¿cierto? Entonces, como este doble enlace está más cerca de este extremo que de este otro, entonces, este conteo no lo debo de iniciar por la parte izquierda, sino que lo debo de iniciar por aquí, por la parte derecha. Bueno, siendo así, entonces, ya aquí he identificado el carbono 1, entonces número este, carbono 2, este va a ser el carbono 3, este de aquí va a ser el carbono 4, y este de acá va a ser, obviamente, el carbono 5. Disculpen, y lo escribo nuevamente. Ustedes perdonen, lo que pasa es que esta aplicación de Pine, pues, demanda cierta experticia para poderlo manejar. Bueno, aquí ya numeré los 5 átomos de carbono. Ahora paso a identificar las ramificaciones. Entonces, todo aquello que esté por fuera de la cadena principal es una ramificación. Entonces, aquí estoy señalando una primera ramificación. Vamos a hacer esta en otro color para irlas distinguiendo. Aquí tendría otra ramificación. Y como esta misma, esta ramificación es esta misma, voy a emplear el mismo color. Y aquí tengo esta tercera ramificación. Bueno, luego de eso, ¿qué he observado? Bueno, aquí noto que en el carbono número 2, carbono número 3 y número 4 se presentan ramificaciones. Y de la misma forma como se hacía en los alcanos. Entonces, ¿qué debo de mencionar yo? Debo de mencionar los carbonos donde se presentan, en primer lugar, las ramificaciones. Me estoy dando cuenta que en el carbono 2 y en el carbono 4 está la misma ramificación. Que ustedes recuerdan que por tener un solo átomo de carbono, va a comenzar con met y como es un radical al kilo, va a terminar en hil o en hilo. Entonces, esta ramificación se llama metil y esta también se llama metil. Entonces, escribo en primer lugar el número del carbono donde inicia la ramificación, que es el 2, una coma, luego en el carbono 4. Un guión, recuerden que el guión separa los números de las palabras, dimetil. Si recuerdan, si recuerdan por qué coloqué el prefijo di, ¿verdad? Recuerden que coloco este prefijo di porque como hay dos metiles, yo debo de emplear este tipo de prefijos aquí, di que significa 2, dimetil, 2, 4, dimetil. Otro guión y sigo con la tercera ramificación que es esta que está aquí, tiene dos átomos de carbono, la raíz va a ser et y como es un radical al kilo va a terminar en hil o en hilo. Entonces, el etil o etilo. ¿En qué carbono está ese etil? En el carbono 3. Un guión y como hay uno solo, simplemente coloco etil. Ahora, como es un alqueno, debo de indicar el carbono donde está presente el doble o los dobles enlaces. Me di cuenta que en el carbono 1 hay un doble enlace y en el carbono número 3. Por eso escribo 1,3 y escribo el prefijo griego de la cadena del alqueno. ¿Cuántos carbonos tiene este alqueno? Tiene 5, entonces debe de iniciar con pen, ¿cierto? Penta y... Permítanme correr un poquito la pantalla para acá, para que pueda pues caber bien. Aquí lo tengo, penta y como tengo dos dobles enlaces, uso el prefijo di que significa que hay dos, penta, di y ahora la terminación de los alquenos, que es eno. Todos los alquenos van a terminar en eno. Fíjense que entonces el nombre sería 2,4 dimetil, 3 etil, 1,3 pentadieno. ¿Qué quiere decir este nombre? Que en el carbono 2 y 4 tenemos metiles, en el carbono 3 tenemos un etil y que en esta cadena de 5 carbonos en el alqueno, en el carbono 1 y 3 van a presentar dos, van a presentar dos dobles enlaces. Eso es lo que significa ese nombre en ese alqueno. Y fíjense ustedes que este es el mismo ejemplo que estaba señalado en la guía que ustedes tienen en sus manos o que pueden observar a través de la pantalla. Esta es la forma general muchachos de nombrar correctamente los alquenos. Posteriormente estaremos haciendo énfasis en las reacciones que caracterizan tanto alcanos y alquenos. Aquí muchachos les presento una actividad muy similar a la que se les dejó con los alcanos en la que en primer lugar van ustedes a decirme cuál de estos ejemplos corresponde a un alqueno y ya ustedes saben cuál es la pista, ya ustedes la saben, no tengo necesidad de repetírselas. En el segundo punto les dan las fórmulas semidesarrolladas de estos ejemplos y que van a hacer ustedes, les van a dar el nombre correcto. Y luego en el punto 3 es lo contrario, les están dando el nombre de cada fórmula y ustedes deben escribir la fórmula semidesarrollada. Bueno muchachos, esto es todo por el momento en cuanto a los alquenos. Espero me haya hecho entender a través de esta explicación. Recuerden que estoy presto para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Que tengan buen día y nos vemos en la próxima clase.